Interceptado un velero que transportaba 700 kilos de cocaína con destino a las Islas Canarias. Han sido detenidas cuatro personas como responsables del transporte de la droga. Dos de ellos controlaban la operativa desde tierra. Se ha realizado un registro domiciliario en las Palmas de Gran Canaria, interviniéndose numerosos dispositivos móviles desde donde se coordinaba el transporte de la droga, así como documentación que permite vincular a los detenidos. El abordaje se ha llevado a cabo a unas 500 millas al noroeste de la isla de Gran Canaria, empleándose medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil. 22 de agosto de 2023 la Guardia Civil, en el marco de la que se ha denominado Operación Adriática, ha desarticulado una organización criminal de carácter internacional, que sería responsable de la introducción de grandes partidas de cocaína a través de las Islas Canarias. La investigación se inicia en marzo de 2022 cuando la unidad central operativa, UCO, centra la misma sobre un velero de bandera polaca llamado Rossio, que habría establecido su base temporal en la isla de Gran Canaria y sobre el que, mediante intercambios de información con la policía de Croacia, se sospechaba que podría ser utilizado para realizar transportes de cocaína desde Sudamérica. Ndrangueta y Volcán Cartel Desde ese momento, se comenzaron a monitorizar las actividades de la tripulación, dos ciudadanos italianos vinculados a la Ndrangueta y un croata estrechamente vinculado al Volcán Cartel. Durante los siguientes meses, se pudo comprobar cómo estas personas, sin ejercer ningún tipo de actividad profesional, eran capaces de mantener un alto nivel de vida, dedicándose en exclusividad a mantener en estado óptimo el velero, haciendo pequeñas salidas esporádicas, tratando así de evidenciar una aparente normalidad. De tal forma, no fue hasta el 27 de julio de 2023, cuando se detectó un viaje inusual en el que el velero Rossio, con los dos tripulantes italianos a bordo, inició navegación hacia el oeste, recorriendo más de 750 mn, en un itinerario circundante a las Islas Canarias que tuvo su destino en un punto aislado del Océano Atlántico y desde el cual inició su regreso el día 2 de agosto. Abordaje a 500 mn al noroeste de Gran Canaria. Tres días más tarde, concretamente el 5 de agosto, se abordó el velero a una distancia aproximada de 500 mn al noroeste de la isla de Gran Canaria, encontrándose en el interior numerosos bultos que arrojaron un peso final de 700 kilogramos de cocaína. Esta actuación se llevó a cabo por miembros de la Unidad Especial de Intervención, UEI, con el apoyo de la embarcación Río Guadiato del Servicio Marítimo, así como de un avión del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. Paralelamente, en las palmas de Gran Canaria se producía la detención del croata y de un ciudadano serbio que estarían coordinando la operativa desde tierra y los cuales en el momento de la detención portaban los teléfonos desde los que darían las instrucciones a la tripulación. Rutas internacionales de tráfico de cocaína en el entorno de las Islas Canarias. Con esta investigación se corrobora la estabilidad en el tiempo de las grandes organizaciones criminales europeas, que son capaces de desplegar su personal en distintas localizaciones durante largos periodos de tiempo y la importancia geoestratégica de las Islas Canarias en el tráfico marítimo de drogas.